Panoja, a Panoja, Panoja, parte de un cuento flamenco Ah, el duende que tú conocías, el duende Panoja, que eres duende flamenco del ojondo y la raíz Panoja, Panoja, fin de un cuento flamenco, pero también el inicio de esta rancia poesía que la pena hace grande Hoy es día de petenera, pero petenera con duende, de este ritmo madalenero Tu cada izba líder, mágico, cortés, Panoja, don José Luis el biólogo Que diseccionó todos los palos del flamenco y dio voz a las voces de la madalena Te llamaré duende cuando aparezcas, te llamaré duende cuando aparezcas Te llamaré duende cuando aparezcas, pero duende flamenco Ara, ya lo saben, Ara, ya lo saben Panoja no muere, es duende, duende flamenco, solo duende A Panoja, Panoja, parte de un cuento flamenco Ah, el duende que tú conocías, el duende Panoja, que eres duende flamenco del ojondo y la raíz Panoja, de un cuento flamenco, pero también el inicio de esta rancia poesía que la pena hace grande Hoy es día de petenera, pero petenera con duende, de este ritmo madalenero Tu cada izba líder, mágico, cortés, Panoja, don José Luis el biólogo Te diseccionó todos los palos del flamenco y dio voces a las voces de la madalena Te llamaré duende, te llamaré duende Panoja Cuando aparezcas, pero duende flamenco Ara, ahora Ara, ya lo saben Panoja no muere, es duende, duende flamenco, solo duende Panoja, parte de un cuento flamenco Tu cada izba líder, Panoja Panoja no muere, es duende, solo duende Duende, duende flamenco Panoja no muere, es duende, duende flamenco Panoja no muere, es duende, solo duende